Que no va a discutir que a lo largo fue mejor. Roberto Mosquera hablaba que a lo mejor el penal podía cambiar el partido, pero iba poco, como la lesión de Pacheco también. Yo creo que ganó bien, sin discusión. Y Garay tuvo unas cuantas fallas, pero Garay siempre es polémico. Por eso. Siempre, no hay partido que deje de ser polémico cuando arbitra Garay. Una para cada lado lo hizo y podía haber hecho. Pero Auris siente ese cambio de planteamiento y Cristal, no sé si la palabra se favorece, replantea de alguna manera adecuadamente. Lo que pasa es que cuando sale Pacheco y entra Merino, que es de características distintas, Cristal retrocede un poquito a De La Asa y yo creo que a partir de esos movimientos, Cristal termina mejor el primer tiempo y ya en el segundo tiempo hace una clara diferencia. Con algunos jugadores en muy buen nivel, lo de De La Asa y lo de Yotun hoy día, creo que ha sido muy bueno. Yotun está recuperado. A partir de una recuperación física, desarrolla todo el... La confianza. Digamos, los recursos que él tiene para esa posición. Se asoció mucho mejor Cristal en el segundo tiempo. Exacto. Atacó con más gente, jugó con más volumen y eso le dio el resultado. Y él participa en el gol, como hemos visto, ese taco desarma un poco la coordinación de la defensa. Ávila ratifica que es el goleador y después viene la genialidad de Lobatón, ¿no? La genialidad de Lobatón es para ponerlo en un marco. Claro que él, digamos, se atribuye el gol porque él roba la pelota, se perfila y la quiere poner donde la pelota entró. Anticipa muy bien, anticipa muy bien y la pone como la diosa. Sí, fue un golazo desde nuestra ubicación. Se vio con la delito de la curva. Teníamos una linda vista del gol de Lobatón, incluso antes de que ingrese el balón. Y después viene la expulsión de Ovelar por una jugada donde cae, donde cae en la provocación. Se queda con uno menos Auris y ya... Ya fue trámite. Sí.